Quiero dirigirme a ti en esta noche No sé cuántas veces hirieron tu corazón No sé cuántas veces te menospreciaron Y te sentiste como nada Quiero decirte que en un momento de mi vida Yo también crucé por ese mismo camino Sentí que mi vida no tenía significado, no tenía sentido Habían herido tanto mi corazón Y era tan difícil para mí poder deshacer eso, esa herida Era tan difícil para mí perdonar Lo olía y duele mucho Pero recuerdo que una noche al Señor Le dije Señor, yo no quiero estar con esto Necesito tu libertad Necesito tu paz Y si quizá tú te encuentras en ese mismo callejón Que no puedes perdonar Que hay un dolor en tu corazón, en tu alma Es difícil, lo sé Pero si recorrimos a nuestro Padre Qué maravilloso es que Él nos abraza Y en medio de sus brazos Él nos dice Hija, tú sí puedes Hijo, vamos, tú puedes hacerlo Porque recuerda que si Él te salvó En un momento no lo hizo para que tú sigas en esclavitud Si no lo hizo para que tú puedas tener libertad Y así puedas adorarle Así puedas exaltarle Puedas alabarle con libertad Así que te invito a que tú puedas abrir tu corazón Y puedas perdonar Y si no tienes las fuerzas Dice el Señor que los que esperan en Él Pues van a obtener nuevas fuerzas Así que A ver si te identificas con esta alabanza Y puedes ahí adorar al Padre Sanan las heridas de mi alma Solo Tú puedes calmar este dolor Mi vida está hecha mil pedazos Mi vida está hecha mil pedazos Venda mis heridas con tu amor Sana las heridas de mi alma Solo tú puedes calmar este dolor Mi vida está hecha mil pedazos Venda mis heridas con tu amor Jesús Mucho me ha lastimado Hirieron mi corazón Jesús Ya no quiero vivir así Enséñame a amar Y a perdonar No es fácil para mí No es fácil para mí Perdonar a los que me hirieron No es fácil para mí No es fácil para mí Pero hoy me dispongo a perdonar Oh Señor Dile ahí Señor No quiero vivir con esta carga Quiero que mi herida sane Quiero Señor Quiero que me impartas tu amor En mi vida Enséñame a perdonar Señor Quiero tener un corazón más ligero Puedes decirle ahí En medio de tu dolor Sana las heridas de mi alma Solo tú puedes calmar este dolor Mi vida está hecha mil pedazos Venda las heridas con tu amor Venda las heridas con tu amor Mi vida está hecha mil pedazos Venda mis heridas con tu amor Jesús Mucho me han lastimado Jesús Ya no quiero vivir así Enseñame a amar y a perdonar No es fácil para mí No es fácil para mí Perdonar a los que me hirieron No es fácil para mí No Señor No es fácil para mí Pero hoy me dispongo a perdonar Dile Jesús Ya no quiero ser igual Quiero tener un corazón lleno de amor Un corazón fuerte Que cuando venga de mí herirme Puede el amor cubrirlo todo Y dice su palabra Que el mayor de todos Es el amor que es más fuerte que todo Jesús Mucho me ha lastimado Hidieron Mi corazón Jesús Ya no quiero vivir así Enseñame a amar y a perdonar No es fácil para mí No es fácil para mí Pero hoy me dispongo a perdonar Así que dispongo ahora tu corazón A ser libre Atrévete a perdonar Es la fuerza que viene de parte del Señor Y en Él solamente podemos ser libres Podemos ser libertados De aquello que nos ata Y recuerdo que en una noche Observando mi corazón Yo meditaba Y cogí un lapicero Y allí comencé a notar En que yo estaba fallando al Señor Y cuando me di cuenta Eran muchas Muchas las formas en que mi corazón Se estaba desviando Y se estaba apartando del Señor Entonces recorrí y le dije Señor Soy pecadora Necesito de ti Necesito tu sangre preciosa Que me limpie Que me lave Saca todo lo malo que hay en mi corazón Porque realmente Porque realmente hay algo en mi Que quiere hacer tu voluntad Hay algo en mi que realmente te ama Y que quiere seguirte Señor Pero no puedo hacerlo sola Soy débil Reconozco que mi fuerza y mi fortaleza Solamente Señor se sustenta en ti Es ahí donde le dije Señor Toma mi vida Toma mi vida Señor Toma mi vida Señor Hoy te entrego mi corazón Saca todo lo malo que hay en mí Hoy te entrego mi corazón Saca todo lo malo que hay en mí Limpia mi corazón Limpia mi corazón Y toma mi vida Señor En tus manos quiero estar Lávame de mi maldad Lávame de mi maldad Quiero hacer tu voluntad Lávame de mi maldad Quiero hacer tu voluntad No sé si tú en algún momento Has estado meditando Has estado meditando Lávame de mi maldad 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 En tus manos Lávame de mi maldad 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 Volvió a inclinarse al pecado Pero recorro a ti Señor A esa cruz Donde derramaste tu sangre preciosa Y ahí Señor dice tu palabra Que Señor Si confesamos nuestros pecados Tú eres fiel y justo para perdonarnos Para limpiarnos de toda nuestra maldad Oh Señor, lávanos Señor, límpianos Y toma mi vida Señor En tus manos quiero estar Lávame de mi maldad Quiero ser tu voluntad Y toma mi vida Señor En tus manos quiero estar Lávame de mi maldad Quiero ser tu voluntad No sé si puedes decirle al Señor Amado Señor, yo te amo Aunque muchas veces lo he hecho a mi manera Yo hubiese querido que sea la manera tuya Y lo siento Perseguí mis propios sentimientos Perseguí mis propios sueños Pero hay algo de que no puedo oír Pero hay algo de que no puedo oír Y es de querer hacer tu voluntad Porque mi espíritu te anhela Señor Porque mi alma solamente pide socorro de ti Y solamente en ti Señor Y solamente bajo la sombra de tus alas Nos podemos encontrar seguros Y toma mi vida Señor En tus manos quiero estar Lávame de mi maldad Quiero hacer tu voluntad Y aquellos que quieren hacer la voluntad del Padre Es necesario que corran Que corran a la cruz del Calvario Y que sean lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Que nuestras vestiduras puedan estar limpias Para poder perseguir A nuestro Señor Para poder seguir sus pisadas Oh Señor Aquellos corazones que quieren hacer tu voluntad Que sea tu fuerza Señor Que sea tu palabra guiándolos cada día Señor Jesús Toca mi corazón Una y otra vez Jesús Toma mi vida hoy Y haz tu voluntad en mí Llena hoy mi vida Con tu Espíritu Señor Llena hoy mi vida Con tu Espíritu Señor Enciende más y más la llama de Tu Poder Enciende más y más la llama de Tu Poder Ven y llena, llena, llena hoy mi vida Ven y llena, llena, llena hoy mi vida Con Tu amor, con Tu presencia Con Tu amor, con Tu presencia ¡Ah, Señor! Ven y llena ¡Ah, Señor! Música Jesús toca mi corazón una y otra vez Jesús toma mi vida hoy ya es tu voluntad en mí Llena hoy mi vida con tu Espíritu Señor Aviva hoy tu fuego dentro de mí Enciende más y más la llama de tu poder Enciende más y más la llama de tu poder Ven y llena, llena, llena hoy mi vida Ven y llena, llena, llena hoy mi vida Con tu amor, con tu presencia Con tu amor, con tu presencia Oh Señor Con tu amor, con tu presencia Oh Señor Ven y llena mi vida de ti Señor Quiero que haya más de ti y menos de mí Hubo un momento en mi vida En que yo contristé el Santo Espíritu del Señor En que mi corazón se alejó de Dios En que ya no sentía nada por Él Ya no había fuerzas para buscarle Para orar Había dado lugar a muchas cosas en mi vida Y sin darme cuenta En un momento meditando yo ya no quería nada con Dios Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba qué pasó Qué fue lo que hubo en mí Dónde quedó ese fuego Ese avivamiento que yo tenía en mi interior Y recuerdo que entre lágrimas Un día lloraba delante de la presencia del Señor Yo le decía Señor He pecado delante de ti Mi pecado me alejó de ti Y la verdad es que no puedo vivir sin ti Pero tampoco tengo fuerzas para volver a buscarte Y yo le dije Señor Solamente puedo reconocer mi pecado Y pedirte auxilio Señor Socorre mi alma Socorre mi espíritu Y vuelve a darme vida Una vez más Y yo no sé si tú también te sientes así Que ya no sientes nada por el Señor Pero es un tiempo donde tú puedes decirle Hoy reconozco Que fallé y que pequé Pero Señor Vuelvo a ti Vuelvo a tus pies Vuelve a rendirte a los pies del Maestro Vuelve a los brazos de tu amado Vuelve al Señor Hoy reconozco que fallé Que hice lo malo ante ti Hoy reconozco que fallé Que hice lo malo ante ti Vuelvo a ti A tus pies Jesús Vuelvo a ti Vuelvo a ti A tus pies Jesús Hoy reconozco que fallé Que hice lo malo ante ti Hoy reconozco que fallé Que hice lo malo ante ti Vuelvo a ti, a tus pies, Jesús Vuelvo a ti, a tus pies, Jesús Perdóname, perdóname Cré en mí, un corazón nuevo Perdóname, perdóname Cré en mí, un corazón puro Entonces ahí entré en la presencia del Señor Y le dije Señor, tú puedes cambiar mi corazón Dame un corazón nuevo, un corazón puro Un corazón recto delante de ti Un corazón que no esté dispuesto a inclinarse al pecado Oh Padre, vuelve el gozo de tu salvación a mi vida Necesito la paz que solamente tú puedes dar Hoy reconozco que fallé Que hice lo malo ante ti Hoy reconozco que fallé Que hice lo malo ante ti Vuelvo a ti, a tus pies, Jesús Vuelvo a ti, a tus pies, Jesús Perdóname, 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 perdóname Cré en mí, un corazón nuevo Perdóname, perdóname Cré en mí, un corazón puro Volve a decirle al Señor, perdóname Dice el Señor que si nosotros confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Para limpiarnos de toda esa maldad Vuelve a los brazos de tu amado Salvador Perdóname, perdóname, Señor Cré en mí, un corazón nuevo Perdóname, 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 perdóname Cré en mí, un corazón puro El Señor es fiel El Señor es misericordioso Y qué maravilloso Y qué maravilloso es poder tener un padre así Que si nosotros decimos hoy me levantaré Estaré, iré a los brazos de mi padre Sabemos que Él estará allí Esperando listos para estrecharnos Listo para decirte, mi niña, mi niño Volviste a mí, volviste aquí, al camino Volviste con papá Volviste Recuerda que Él te extraña Y sé que tú también extrañas la presencia del Padre Extraña su amor, extraña sus caricias Pero vuelve a Él Vuelve a Él y Él volverá nuevamente a ti Porque siempre me impacta su palabra Que dice que un corazón contrito A un corazón humillado Él nos lo desprecia Él no quiere sacrificios grandes de ti O de mí Él solamente quiere nuestro corazón rendido delante de Él Oh Señor, te damos gracias Porque contamos con tu perdón Y no sé cuántas veces, Señor, te volvamos a fallar Ya a veces no es nuestra intención Pero queremos decirte que te amamos Que nos perdones Y que nos des las fuerzas y las fortalezas para poder seguir Y que ese amor que hay en nuestro corazón por ti No se apague Oh Señor Que yo creo y quiero gritar la voz en cuello Señor, no quites de mí tu santo espíritu No Señor, no te alejes de mí Porque mi alma, porque mi espíritu te necesita, Señor Porque solamente, Señor, tu amor me da fuerzas Porque solamente tu amor me impulsa a amar, Señor Vuelve tu presencia a aquellos corazones que se han alejado de ti Aquellos que han pecado y creen que ya nunca más les volverás a recibir en sus brazos Hazle saber que no es así Porque a mí me volviste a recibir en tus brazos Gracias, Padre, gracias, Señor Gracias, Padre, gracias ¿Qué pasa el primer lugar en mi vida? Tan solo vivo para amarte cada día Mi vida, mis años, mi tiempo, todo es tuyo Hoy quiero expresarte Eres mi padre Eres fiel Siempre has estado conmigo Eres todo para mí Despierto por las mañanas Quiero hablar contigo Ocupas el primer lugar en mi corazón Tú eres mi padre Tú eres mi padre Tú eres mi padre Yo soy tu hija Y yo soy tu hija Nos un minuto Y yo soy tu hija Cuernos de amor Nos unen Cuernos de amor Tan solo vivo para amarte cada día El de ser tu voluntad es mi delicia Mi vida, mis años, mi tiempo, todo es tuyo Hoy quiero expresarte Eres mi padre, eres fiel Siempre has estado conmigo Eres todo para mí, Jesús Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas el primer lugar en mi corazón Tú eres mi padre, yo soy tu hija Nos unen cuerdas de amor Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas el primer lugar en mi corazón Tú eres mi padre, yo soy tu hijo Nos unen cuerdas de amor Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas el primer lugar en mi corazón Tú eres mi padre, yo soy tu hijo Nos unen cuerdas de amor 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 Ocupas el primer lugar en mi corazón Pero vuestras iniquidades Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír El Señor nos dice Si tus pecados fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana He fallado Amado Espíritu Santo Con mis acciones Encontrarse con tristeza Arrepentido y humillado Vengo ante ti Perdóname, restár��ame Ya sin ti no sé vivir Arrepentido y humillado, vengo ante ti Perdóname, restáurame, que sin ti no sé vivir El Señor está llamando, volveos a mí Y yo me volveré a vosotros Volvamos al Señor de todo nuestro corazón El pecado te ha apartado de su presencia Pero el Señor es fiel, que si tú confiesas tus pecados Él te perdona y te restaura He fallado, amado Espíritu Santo Con mis acciones te contriste He fallado, amado Espíritu Santo Con mis acciones te contriste Arrepentido y humillado, vengo ante ti Perdóname, restáurame Que sin ti no puedo vivir Arrepentido y humillado, vengo ante ti Perdóname, restáurame Perdóname, restáurame Que sin ti no puedo vivir Sin su presencia no hay vida No hay gozo, no hay paz Porque solo en su presencia no hay paz Porque solo en su presencia hallamos Porque solo en su presencia hallamos Arrepentido y humillado, amado Espíritu Santo Arrepentido y humillado, vengo ante ti Perdóname, restáurame Perdóname, restáurame Perdóname, restáurame Que sin ti no puedo vivir Perdóname, restáurame Solo en su presencia hay delicias a su diestra Solo cuando estás en su presencia estás lleno, estás listo para amar Solo en su presencia vas a ser formado para aprender a perdonar Para poder tener esa paz en tu corazón Que sobrepasa todo entendimiento Necesitamos volver a su presencia Tu eres mi escudo y mi fuerza Eres el ancla de mi fe Eres mi escudo y mi fuerza Yo puedo confiar en tu fidelidad Yo puedo confiar en tus promesas Yo puedo confiar en tu fidelidad Yo puedo confiar en tus promesas Tú eres mi escudo y mi fuerza Tú eres el ancla de mi fe Tú eres mi escudo y mi fuerza Yo puedo confiar en tu fidelidad Yo puedo confiar en tu fidelidad Yo puedo confiar en tus promesas Yo puedo confiar en tu fidelidad Yo puedo confiar en tu fidelidad Yo puedo confiar en tus promesas Yo puedo confiar en tu fidelidad Yo puedo confiar en tu fidelidad Yo puedo confiar en tu fidelidad Mi Salvador Nada nos puede separar del amor de Cristo Ni hambre, ni desnudez, ni angustia, ni tribulación Porque confiamos en su fidelidad Confiamos en sus promesas Tú eres el anclado de mi fe Tú eres mi escudo y mi fuerza Tú eres el anclado de mi fe Tú eres mi escudo y mi fuerza Yo puedo confiar en tu fidelidad Yo puedo confiar en tus promesas Yo puedo confiar en tu fidelidad Yo puedo confiar en tus promesas No hay nada en el mundo que me pueda separar De tu amor, mi Salvador No hay nada en el mundo que me pueda separar No hay nada en el mundo que me pueda separar De tu amor, mi Salvador No hay nada en el mundo que me pueda separar De tu amor, mi Salvador Tú eres el ancla de mi fe, Jesús Y nada en el mundo que me pueda separar Y nada me puede apartar De tu amor, mi amor, mi amor, mi amor Yo quiero caminar contigo, Espíritu Santo Yo quiero conocerte cada día más Yo quiero caminar contigo, Espíritu Santo Yo quiero conocerte cada día más Y vivir para ti, no para mí Vivir para ti, no para mí Terminar por fe y no por vista Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy A lo que quieras conmigo, Dios Yo quiero caminar contigo, Espíritu Santo 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 Yo quiero conocerte cada día más Y vivir para ti, no para mí Caminar contigo, Espíritu Santo Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy Haz lo que quiero caminar contigo, Espíritu Santo Haz lo que quieras conmigo, Dios Y vivir para ti, no para mí Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy Haz lo que quieras conmigo, Dios Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy Haz lo que quieras conmigo, Dios Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy Haz lo que quiero caminar contigo, Dios Haz lo que quieras conmigo, Dios Toma mi corazón Y toma mi vida Haz lo que quieras conmigo, Dios Tres hermosa Y toma mi vida Y toma mi vida Gracias por ver el video